Queridos amigos y amigas, soy Francisco Blasque García, presidente de la Real Federación Español Balomano, vicepresidente del Comité Olímpico Español, y este mensaje va con un cariño especial a todos los sorianos, a todos los sorianas, con mucho afecto, con mucho cariño del balomano español. De verdad que en estos momentos tan duros, tan complicados, especialmente que está haciendo tanto daño a vuestra ciudad, me siento muy identificado con vosotros y todo el deporte está con vosotros. Pues en breve saldremos de esta, saldremos con más fuerza, da mucho ánimo, mucho cariño y un beso muy fuerte a todos. Gracias. Hola sorianos, soy Carlos Saino, presidente de la Federación de Balomano de Castilla y León. Os mando este vídeo para transmitiros todo el apoyo y el ánimo del balomano castellano leonés. Estéis atravesando unos momentos de mucha desesperanza, pero estoy seguro que pronto recibiréis la ayuda que necesitáis y que os merecéis. Esta enfermedad la ganaremos todos juntos y, por supuesto, Soriano está sola. Estamos con todos vosotros, mucho ánimo. Buenas tardes, amigos del balomano Soria y a los sorianos en general. Primero, bueno, pues daros ánimos, como a todos, en estos momentos complicados, tener fuerza. Sé que estáis en una situación también un poco límite, hoy y el otro día vuestro alcalde. Y nada, paciencia, trabajo, trabajo, tirar para adelante, remar, vamos todos en el mismo barco y así podemos ganar esta batalla que nos tiene tan poco descontrolados a todos. Venga, fuerza, ánimo y tirar para adelante. Venga, hasta luego. Soriano, mucho ánimo en estos tiempos difíciles. Juntos saldremos de esta. Un abrazo a todos. Hola a todos. Soy Claudio Gómez, exjugador profesional de balomano y gerente de la Asociación de Jugadores de Balomano. Queremos mandar un abrazo muy fuerte a toda Soria, a todos los ciudadanos sorianos, con quien mantenemos un gran vínculo en el mundo del deporte del balomano. Queremos estar pronto con vosotros. Mandaros mucho ánimo, mucha fuerza en estos difíciles momentos. Un abrazo muy fuerte. Sorianos y sorianas, este partido lo ganamos entre todos, porque somos unos campeones. ¡Aufa, Soria! Vamos a demostrar que somos un equipo. Soria necesita ayuda. Soria es de nuestro equipo. Ánimo. Desde el club a la mano a Soria queremos mostrar nuestro apoyo a toda la gente que está luchando contra este virus. Estamos con vosotros. Soria necesita ayuda. Soria ya. Soy Ignacio Sáenz, presidente de la Asociación Riojana de Balomano. Todas mis raíces por parte materna son de Soria, más en concreto del barrio Martín, donde hemos pasado las temporadas de mi infancia y donde tengo un gran arraigo. Y desde aquí queremos transmitir nuestro apoyo a la provincia de Soria, a Soria capital y sobre todo al club balomano. Y en estos momentos difíciles, Balomano está con Soria. ¡Ánimo, Soria! Hola, soy Juanín García. Quería mandar un mensaje de apoyo a todos los sorianos en estos momentos, que todos nos estamos pasando mal, pero en especial ellos. Y nada, un abrazo grande, mucho ánimo y que se haga todo bien. Ánimo, Soria. Juntos lo venceremos. Por ti y por mí, yo me quedo en casa.